En esta clase te explicaré cómo es el funcionamiento y para qué sirven las redes Snubber utilizadas para ayudar a la conmutación de los semiconductores como ocurre por ejemplo en las fuentes conmutadas. Mi nombre es Aureo Cadenas y sin más esto empieza ya. Como ya has visto durante el curso los semiconductores presentan unos límites muy estrictos en cuanto a valores máximos de tensión corriente y potencia que si son superados podrían provocar la destrucción del dispositivo. Los circuitos de ayuda a la conmutación conocidos comúnmente como Snubber son una parte esencial en muchos de los circuitos electrónicos de potencia que tienen como función reducir en el dispositivo semiconductor el estrés eléctrico producido durante las conmutaciones como son las sobretensiones las elevadas pérdidas de potencia en la conmutación etcétera y asegurar así un régimen de trabajo seguro. La función principal que desempeñan los circuitos Snubber es la de absorber la energía procedente de las capacidades e industráncias del circuito durante el proceso de conmutación controlando la evolución de la tensión o la corriente en el dispositivo semiconductor que funciona como interruptor o bien limitando los valores máximos de tensión que ha de soportar. De esta forma se incrementa la fiabilidad de los semiconductores al reducirse la degradación que sufren debido a los aumentos de potencia disipada y de la temperatura en su interior. Te voy a poner un ejemplo si la temperatura en el interior de un mosfer se duplica la resistencia de conducción entre drenador y fuente puede llegar a crecer un 50% lo que hace aumentar considerablemente las pérdidas en conducción con el consiguiente deterioro del dispositivo. El circuito de la imagen es un convertidor continua-continua reductor que ya te explicaré más adelante y como puedes observar en las gráficas cuando aplicamos una tensión positiva entre puerta y fuente en el mosfet este se comporta como un interruptor cerrado. Por lo tanto la tensión en sus extremos drenador fuente es prácticamente nula y el diodo queda polarizado inversamente soportando la tensión de entrada. Circulará como ves una corriente I sub S. Ahora bien cuando la tensión GS se hace cero el mosfet pasa al corte es decir se comporta como un interruptor abierto y la corriente I sub S que circulaba por el mosfet ahora se anula. El transistor tiene que soportar toda la tensión de entrada ya que ahora el diodo va a conducir puesto que la bobina que tenía una corriente almacenada ahora hace que este diodo conduzca. La bobina se va a descargar por la carga el condensador también se va a descargar y este diodo va a conducir. Por lo tanto fíjate que el diodo pasó de tener una tensión inversa V sub i a tener una tensión prácticamente cero. El transistor como ves lo mismo pero al revés pasó de tener una tensión nula a tener una tensión que es más o menos la de V sub i. Ves que las conmutaciones y que las tensiones están limpias pero esto en la práctica no es así ya que como puedes observar realmente se van a producir unas oscilaciones cuando el transistor pasa de conducción al corte y en el diodo lo mismo cuando pasa de conducción al corte y estas oscilaciones son debidas a las capacidades parásitas en los semiconductores por ejemplo en el esquema de la imagen en el transistor mosfet actúa como un inductor y presenta una capacidad parásita cs entrenador y fuente y por otro lado el diodo presenta igualmente una capacidad cj parásita entre anodo y cátodo por otro lado cuando los circuitos se utiliza un transformador de pulsos aparecen inustancias de dispersión tanto en el bobinado primario representada por ld1 como en el secundario representada por ld2 bien te voy a explicar qué es esto de la inustancia de dispersión como recordarás en un transformador tenemos un núcleo en este caso de ferrita vale y sobre ese núcleo enrollamos pues un bobinado vale por ejemplo el primario y enrollamos un bobinado secundario bien y qué ocurrirá si aplicamos a esa bobina primaria una tensión variable que va a hacer circular por aquí una corriente también variable y al circular esa corriente variable por ese bobinado primario ya sabes que se crea un campo magnético un flujo magnético y ese campo magnético pues va a circular por el núcleo vale y de esa manera estamos almacenando en el núcleo energía energía en forma de campo electromagnético pero bien no todo el flujo que se engendra en esta bobina primaria circula por el núcleo sino que una parte se cierra por el aire es decir se dispersa en el aire se dispersa en el aire no todo se encauza por el núcleo magnético sino que una parte se dispersa por el aire y ese ese campo magnético que se crea en el aire pues a ese campo magnético lo llamamos flujo de dispersión vale y lo representamos mediante una bobina una bobina que la pondríamos ahí en serie una bobina que lo que estamos representando por esa bobina es ese flujo de dispersión vale es decir la causa de ese flujo de dispersión aquí tendríamos la bobina que crea el campo magnético que circula por el núcleo magnético y aquí colocamos una bobina en serie que crea el flujo magnético que está disperso en el aire exactamente lo mismo va a ocurrir con la bobina en el secundario y también dibujaríamos ahí su circuito equivalente con una bobina también de dispersión vale porque el flujo que se va a engendrar aquí ya que ya que atención a esto si no tengo nada conectado aquí no se está produciendo el flujo vale sólo se está recibiendo pero pero si aquí conectarse una carga circularía por aquí una corriente y esa corriente al circular por esa bobina secundaria engendraría también un flujo y ese flujo circularía por aquí sí y también se dispersaría en el aire y ese flujo disperso en el aire es lo que representamos con esta bobina creo que lo hayas entendido sí así pues debido a la existencia de capacidades parásitas en los semiconductores y a las industrias de pérdidas en el transformador aparecen una serie de oscilaciones y sobretensiones como has visto en los extremos del transistor y del diodo que pueden llegar a cientos de voltios con una alimentación de entrada de pocos voltios provocando así una importante reducción del rendimiento así como una muy probable ruptura por sobretensión del semiconductor que está funcionando como interruptor bien pues vamos a ver cómo se generan estas oscilaciones aquí tienes el transformador real con sus dos bobinas de forma ideal vale y sus dos bobinas que representan ese flujo de dispersión vale que ya te hablé y el mosfet que está actuando como un interruptor bien y aquí tenemos el diodo rectificador y su capacidad parásita junto con la capacidad parásita que hay en extremos de drenador fuente en el mosfet bien cuando el mosfet está en conducción es decir estoy aplicando aquí una tensión positiva que hace que entre en conducción prácticamente esta capacidad está descargada vale porque la tensión en extremos del mosfet entre d y s es pequeña vale entonces lo que se está produciendo es ni más ni menos que la carga de flujo de esta bobina es decir esta bobina se está cargando vale está se está almacenando energía en el núcleo vale y por contra y por contra esta bobina está agitando ese problema es decir esta bobina también se está cargando es decir hay un flujo a través del aire vale que no se está aprovechando si lo que se está aprovechando es el de esta bobina si bien y tendríamos aquí los famosos puntos correspondientes de tal manera que aquí tendríamos este punto y entonces si la corriente nos está circulando en este sentido vale la corriente nos está acercando en este sentido porque aquí lo que tengo es una tensión v subir es una tensión continua vale pero como este transistor va a trabajar va a trabajar en conmutación lo que tenemos aquí es una tensión de pulsante y que va a generar un campo magnético variable vale por eso va a funcionar el transformador bien entonces esa corriente lo que te estaba diciendo y su uno por ejemplo va a circular por aquí sí y va a crear un flujo magnético y va a crear aquí una polaridad positiva vale y en esta otra bobina el punto correspondiente estaría aquí el punto correspondiente estaría aquí por lo tanto aquí tendríamos el positivo y esta bobina que está funcionando como generador la corriente trataría de salir pero no puede circular porque este diodo se lo impide vale entonces lo que estamos haciendo es ni más ni menos almacenando energía en el núcleo vale no la estamos transfiriendo todavía a la carga a entonces que va a ocurrir? que va a ocurrir cuando este transistor pase al corte cuando este transistor pase al corte se abre pero hay amigo y ahora que es lo que tenemos fíjate como esto está abierto esta bobina que estaba cargada vale esta bobina que estaba cargada su su campo magnético que creó se lo transfiere a ésta sí entonces esta bobina está funcionando como generador como generador y la tensión se invierte la tensión se invierte entonces aquí también tendríamos una inversión de la tensión es decir que aquí tendríamos ahora negativo y positivo y ese campo magnético que se induce en la bobina secundaria si circularía y conduciría a través del diodo y cargaría el condensador y tendríamos tensión en la carga bien pero vamos a centrar la atención aquí qué es lo que pasa con esta bobina que esta bobina también está cargada sí y qué va a ocurrir con ella pues lo que va a ocurrir con ella es que esta bobina que está cargada con una corriente que circulaba en este sentido ahora va a circular y va a cargar a este condensador porque el trans el transistor está abierto aquí pero esta corriente va a circular por su capacidad parásita y la va a cargar es decir va a ceder esa energía va a cederla aquí y se va a descargar esta bobina y va a cargar el condensador con lo cual el condensador aumenta su tensión bien pero qué va a ocurrir que el condensador ahora que está cargado con esta polaridad si ahora el condensador va a ceder la energía y entonces va a hacer que circule por aquí y va a hacer que se cargue esa bobina pero se cargue con la corriente inversa contraria vale y claro hasta cuando hasta que el condensador se descargue el condensador se descargue la bobina estará cargada con corriente y esta corriente fíjate que circulaba en sentido contrario circulaba así entonces ahora qué pasa que esta corriente esta bobina cargada con esa corriente va a circular así por condensador y va a hacer que este condensador se cargue pero con la polaridad contraria es decir se cargue así hasta cuando hasta cuando está uno cediendo la energía al otro bien hasta que esa energía se disipe porque en este circuito va a haber una resistencia pequeña pero la va a ver y esas oscilaciones en la corriente por ejemplo si nos fijamos en la corriente o en esta tensión vale que sería la tensión entre 10 estas oscilaciones serían amortiguadas es decir sería así amortiguadas vale pero yo esto no lo quiero vale porque este pico de corriente puede ser importante y este transistor no lo soportar y se nos estropee entonces qué es lo que tenemos que hacer pues eliminar estas oscilaciones porque están perjudicando a la conmutación por eso intervienen los circuitos snubles vale lo mismo lo mismo lo mismo va a ocurrir con el diodo el diodo cuando está conduciendo como ese en este caso no tienen ningún problema el problema es cuando pasa al corte es decir cuando deja de conducir pero fíjate que cuando deja de conducir por aquí estaba circulando una corriente estaba circulando una corriente en este sentido vale en este sentido corriente y su 2 y ahora al no conducir el diodo esa corriente va a circular por la capacidad parásita que tiene el diodo y esta capacidad se va a cargar hasta cuando hasta que se descargue la bobina hasta que se descargue la bobina vale y cuando se descarga la bobina tengo el condensador cargado y que va a hacer el condensador descargarse e invierte la corriente por la bobina y la bobina se carga y el condensador se descarga y al revés esta bobina otra vez se descargaría cargaría el condensador y tendríamos ahí también una oscilación una situación en la tensión de conmutación de este diodo entonces estos problemas los hay que eliminar así pues como ejemplo en una fuente conmutada tipo flyback hay dos ubicaciones comunes donde se producen oscilaciones excesivas una es en el entrenador del mosfet que actúa como interruptor y la otra es en el ánodo del diodo rectificador secundario para evitar las sobretensiones en la conmutación a off del mosfet se recurre a los circuitos snuber rcd que reducen la tensión en el transistor consiste como veis en un diodo un condensador y una resistencia que pueden ir colocados en los extremos de la carga inductiva como es el primario del transformador de pulsos o también en extremos del transistor la resistencia rsn disipará en forma de calor la energía almacenada por la inductancia de fuga del bobinado primario mientras que el condensador csn asegura una fuente de continua de baja ondulación el diodo actúa como un interruptor unidireccional que conduce cuando el mosfet pasa al corte debe saber que cuando un circuito snuber no tienen los valores optimizados es usual que sobre oscile esta sobre oscilación puede generar emirradiada y conducida causar vibraciones en el circuito sobrecargar los componentes y crear una disipación excesiva esto suele ser preocupante en aplicaciones como en audio y en circuitos de potencia otro circuito snuber de tensión es el rc consiste en una red rc conectada en paralelo con el dispositivo semiconductor tiene especial utilidad como snuber en diodos y directores para suprimir sobretensiones y reducir la rapidez con la que varía la tensión con respecto al tiempo durante el apagado del semiconductor no siendo el circuito snuber más apropiado para facilitar las conmutaciones en los transistores se sabe que las pérdidas aumentan linealmente con la capacidad cs es decir a mayor capacidad mayores pérdidas pero en cambio la tensión máxima en el diodo decrece ligeramente al aumentar cs ya que valores reducidos de este condensador provocarán elevadas sobretensiones en el diodo por lo tanto deberás elegir el valor de capacidad que garantice unas pérdidas lo menores posibles y una sobretensión en el diodo que éste pueda soportar bueno gracias por tu atención hasta el final del vídeo espero que te ha gustado si es así por favor tal de un like al vídeo suscríbete si aún no lo has hecho a mi canal y te espero en la próxima clase chao